si se dan cuenta gente linda y bonita de la radio informativa o manta pues el tema es vasto ¿verdad? apenas estamos hablando como les decía, les voy a hablar de la zona posterior del maxilar inferior, zona anterior del maxilar inferior, piso de boca, lengua y apenas estamos y todo y demás son 9 zonas de la boca de las cuales yo ya les voy a hablar y apenas voy en la primera entonces pues obviamente síganme en la próxima plática porque pues en la próxima plática vamos a hablar de este, ¿cómo se llama? de otras estructuras anatómicas importantes entonces, recuerden ya les hablé del nervio lingual ¿sí? este, ¿cómo se llama? del nervio alveolar inferior ¿sí? de la, este, ¿cómo se llama? arteria milioloidea, musculio milioloideo, nervio milioloideo, ¿sí? que son zonas que se tienen que respetar, digo zonas anatómicas, estructuras anatómicas de mucha importancia, la arteria facial, ¿verdad? esta es la papila retromolar, ¿sí? los consejos, los tips de los cuales les hablé ¿verdad? pues bueno vamos a continuar con esta plática ¿sí? y ya está pues donde nos dé el tiempo gente linda y bonita, radioinformativa Guamantra este pues la zona anterior de la mandíbula ya hablamos de la zona posterior de la mandíbula ahora la zona anterior de la mandíbula que se conoce como cuerpo mandibular esta contiene en su interior un as neurovascular incisivo ¿sí? que anteriormente les estaba yo comentando ¿sí? que pues este como se llama este como se llama as neurovascular nace del tercer la tercera rama del quinto par craneal ¿sí? o sea del as neurovascular alveolar inferior a nivel de la punta de las raíces de los premolares de uno más o menos de uno a dos centímetros hacia abajo ¿verdad? se desprende este se divide este en dos en mentoniano y en el nervio incisivo ¿verdad? que es una rama terminal del alveolar inferior este suministra sensibilidad y los nutrientes a los órganos dentarios incisivos y a la encía correspondiente los incisivos inferiores ¿sí? en ocasiones es difícil su ubicación e identificación en cirugía bucal ¿sí? porque es un nervio delgado ¿verdad? entonces pero más sin embargo ¿sí? en o sea en esa misma zona ¿sí? en la parte de enfrente la estructura anatómica dominante es el as neurovascular mentoniano formado por los vasos y nervios mentonianos rama terminal del nervio alveolar inferior que ya les comenté este nervio mentoniano abandona la mandíbula a través del agujero mentoniano posicionado por lo general ¿sí? en los ápices del primer y segundo premolar o sea en la punta de las veces de estos primeros segundos premolares inferiores ¿sí? recuerden estamos en la parte inferior ¿sí? su salida o su emergencia en la mayoría de los casos forma un codo en dirección posterior hay en cuenta que salí como que se va para atrás y luego se va hacia adelante por el labio inferior para después ¿sí? plegarse en esa dirección inferior que les decía y separarse al labio inferior estas características son de suma importancia gente ¿por qué? porque radiográficamente su verdadera angulación del nervio mentoniano no está enmascarada digo no está totalmente vista se enmascara ¿sí? puede engañarnos con respecto a su relación real del tejido ¿sí? posteriormente el nervio mentoniano se ramifica en la sumucosa del labio ¿sí? inferior en el caso de intervenciones quirúricas en la zona de premolares inferiores es útil realizar siempre un colgajo superióstico de espesor total que nos permita localizar ¿sí? el agujero mentoniano y este haz esto aplica igual para la arteria mentoniana por lo tanto un recorrido de la arteria y nervios son los mismos en especial es de especial importancia en intervenciones realizadas en la parte más profunda ¿sí? de la mandíbula pero del lado de enfrente no del lado de la lengua salivale pero fíjense curiosamente en pacientes que ya no tienen dientes pacientes sedentulios ¿sí? con considerables reabsorciones del proceso alveolar el recorrido de este nervio normalmente se puede se puede localizar de manera superficial ¿eh? no está bajo y así sin querer pues si hacemos un tratamiento quirúrgico o colocamos una dentadura y no tomamos en cuenta que hay en cuenta las neurovascular pues la dentadura siempre le va a estar molestando si hacemos un tratamiento quirúrgico y lo seccionamos pues vamos a seccionar una malpraxis ¿verdad? una hiatrogena una hemorragia copiosa de consideración entonces en conclusión su identificación de este as neurovascular mentoniano ¿sí? debe ser de manera cuidadosa y suave para evitar lesiones ¿verdad? ahora si nos vamos a pasar a la parte del lado de la lengua estamos sobre la mandíbula todavía pero del lado de la lengua luego hablamos de la lengua salivale pero ahí en ese lado es en la mandíbula pero del lado de la lengua no hay estructuras anatómicas peligrosas ¿sí? siempre y cuando nos mantengamos debajo del periósteo o sea no no invadamos este la zona muscular o cutánea este subcutánea perdón porque podemos meternos en problemas sobre la línea media están presentes unos tubérculos óseos ¿sí? que se denominan este tubérculos genioglosos donde se inserta en músculos propios de la lengua que es el geniogloso y el genioideo ¿verdad? en ocasiones hay ramas arteriales perforantes que se unen con los vasos incisivos y penetran en la mandíbula lateralmente a la línea media se originan a partir de ramas secundarias de la arteria lingual profunda y de la arteria sublingual arterias que debemos de tener mucho cuidado con ellas ¿verdad? en este borde inferior las únicas estructuras anatómicas ¿sí? a destacar son las ramas arteriales de la arteria submentoniana y la rama de la arteria facial la rama terminal de la arteria facial que se dirige más allá del plano periósteo por lo tanto un colgado de espesor total o superióstico evita lesión en ellas y pues obviamente nos evita que nos metamos en problemas muy bien gente linda y bonita real informativo Guamanta pues les vuelvo a repetir o sea a grosso modo les estoy explicando las estructuras anatómicas importantes que nosotros encontramos en esas zonas solo les acabo de explicar si en esta plática nos dio tiempo para explicarles la parte anterior de la mandíbula y la parte posterior de la mandíbula ¿sí? sin tomar en cuenta lo que es el piso de la boca ¿sí? eso en otra ocasión la lengua en otra ocasión se los voy a este ¿cómo se llama? comentar, platicar la zona anterior del maxilar zona posterior del maxilar mejilla ¿verdad? vamos a encontrarnos con las famosas bolas de bichar el paladar es bien importante es en una arteria ¿cómo se llama? el as neurovascular palatino mayor que es de importancia porque es esta ¿cómo se llama? es una rama terminal de la arteria maxilar interna que a su vez proviene de la carotida externa y son también arterias que provienen directamente de arterias ¿sí? de la aorta que arterias que son propias del corazón ¿verdad? pues bueno no nos queda otra más que despedirme de ustedes su servidor y amigo cirujano dentista Manuel Neblina Ramos me pueden localizar en 247-1101140 para cualquier duda o aclaración y pues nos vemos la próxima semana martes martes a las 4 de la tarde su servidor y amigo con el programa salud dental hasta luego saludos producción ¡Gracias!